Las autoridades de Guatemala a cargo de la acción de emergencia por el impacto causado por la potente erupción del volcán de fuego anunciaron la suspensión de las labores de búsqueda y rescate de personas a fin de que rescatistas y población en general no queden expuestos a condiciones de riesgo ante la inestabilidad de la zona. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red explicó que las condiciones climáticas y las derivadas del material a un caliente depositado en el área de afectación no son las adecuadas para preservar la integridad física de los socorristas y también consideraron que ya se cumplieron las 72 horas de búsqueda, localización y rescate por lo que tomaron la decisión de suspender por el momento las acciones. La Conred informó que en el sector se instalará un puesto de monitoreo interinstitucional para el resguardo del área y se recomienda a la población no acercarse al lugar y atender las recomendaciones de las autoridades. El puesto de monitoreo consiste en evaluar constantemente el área y si las condiciones cambian permitir el ingreso de rescatistas para que continúen de nuevo la búsqueda.